Chichi, se volvió el triunfo después de cuatro partidos, y de qué manera, ganándole a Morón por primera vez acá en el nuevo Francisco Urbano. Sí, la verdad que sabíamos que era un partido difícil, veníamos de una derrota muy dura, local, y necesitábamos levantar. La verdad que hicimos un buen partido. Chichi, primer gol en Armenio, tardó en llegar un poquito, se te veía fastidioso en los partidos anteriores, pero por fin tuviste tu premio. Sí, la verdad que sí, la verdad que tantos partidos se convertían, la verdad que es de fastidio, pero bueno, la verdad que pudo llegar y bueno, sirvió para que el equipo gane, que es lo muy importante. Después de un primer tiempo, en lo que ningún equipo jugó bien, en el segundo tiempo ustedes arrancaron mejor y después del gol se replegaron un poco atrás, y eso hizo que Morón se viniera y ustedes se atrasaran un poco más. Después obviamente se terminó con el gol de Peralta, pero ¿por qué el equipo terminó sufriendo en los últimos minutos? Perdón, la verdad que no, la verdad que la idea era aguantar el primer tiempo, y bueno, en el segundo tiempo tratar de jugar con la desesperación de ellos, así que bueno, nos salió bien, por cierto. Bueno, Chichi, muchas gracias, es así. No, es nada.